Nos vamos a ir, nos vamos a ir a dar dos Bueno y hoy que hacen aquí ustedes dos? Sabe por qué? Ajá Josecito, Josecito me maltrató a mi Por qué? Sabe? Por Chapo Otro hombre Chapo, el amigo de Carmen Chapo también era su esposo? No, el amigo de Carmen El Chapo es amigo de Carmen, ¿verdad Carmen? Dígale Yo estaba yo solo en mi casa con el Chapo Que estoy en un serio con ella Puta, ve, el penetra aquí Puta, sientes de dentro Sentaron los dos Pero al rato se le va a matar al diablo Que estás viendo al Chapo Te voy a matar Y agarró a golpear a la burra Puta, está bien loco Pero usted también andaba alterado Ahorita que viene Tuve que despachar a Sergio Ni qué modo crees que la mate a ella Tuve que Que debe que le mate a ir O que se vaya al diablo Tuve que despachar a Sergio y a Chapo Mentiroso Ah? Usted le dijo Andate Con él Pues los despachar los dos pues Yo no quiero problemas Y ahora quiere que se vaya a ella Y me quede yo sola No, es que me la voy a llevar A comprarle algo a ella Si lo vamos a ir Lo vamos a ir Las dos Y es que ahora son hermanas de leche Que ya tiempo la conozco Es mi amiga Pero y la última vez Que la golpeó Fue mi modelo Y le dijo Puta, maldito, desgraciado Porque se le dio Pica, flor Está abrazando Y le está abrazando a Magda Y le está abrazando a Magda Y le está abrazando a Magda A quién Está abrazando a Magda A Magda A Magda, doña Magda Sí Yo lo mire ¿Sabes qué? Magda y mi mujer Le dijo Magda Se le dio santa Magda Una perra que dice Más que yo Le dijo un jujito así ¿Quién? ¿En serio? A Magda Estaba enamorando a Magda O sea que va a ser padrastro de Yoyo Magda y un jujito Que era la mujer del jujito Va a ser padrastro De su pareja Que desorden Que promiscuidad Que promiscuidad en este barrio El buchinche Ajá, pero y Magda ¿Qué hizo? No le voy a cular No, porque te ha Porque te ha Le va a salir Ay, mi amor Si te quiero Le dijo ¿Cómo? Si Ay, mi amor Te abrazo Ay, Dios mío Así le dijo Él le abrazó así Miren cuando veníamos Los dos abrazaban ahí Abrazadito Abrazadito Y no por nada Magda abrazó a Celio Ay, mi amor Así Así Ahora son amigas de leche Así abrazó Somos amigas No de leche No quedan dos Idiotas mujeres Ajá, y usted también Está enamorada de Celio No por nada Yo lo respeto Bueno, y entonces Pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De que no golpea a la mujer Se llevó a puta Él dice que ojalá La agarró del brazo Y la bajó Mentira La golpeó La agarró del pelo La agarró Y la percumió Me agarró del pelo Me hizo así Así me hizo ¿Ves? ¿Sabes qué? No me gustó ¿Sabes por qué? Ya que yo no miento Me enojé Le dije Amor Si me golpeas Te voy a meter Ay, mamá Te voy a meter Así le dijo Sí, así le dijo Bueno, vámonos para arriba Que no se va a ir ¿Sabes qué dijo? Yo tengo la alza Que me defiende ¿Quién dijo eso? Celio Usted también dice lo mismo Yo tengo la alza Que me defiende Ay, Dios mío Así le dijo Así le dijo Carmen, ¿y usted Por qué está peleando Con su hija? Con su hija No está peleando con ella Simplemente Digo Celia Puta, Carmen ¿Cómo que diante Si usted no es una liona En la casa? No, es que ella Tiene que poner orden Bueno Yo se le voy a discutir Celia Ella es una liona Ella puede asumir Y ahí viene su otra hija También ¿No le da pena Que la miren Haciendo show? No, mi hija Es diferente ¿Ah? Mi hija es diferente ¿A quién? ¿A su otra hija? Exactamente A mis dos hijos Ella es diferente A todos Pero como Karen ¿No? No como Karen No, Karen 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 no entiende a nadie Solo es ella No, es que ella Tiene un carácter Ella no puede permitir Ahora, mire Ahora Ayer yo salí en la calle Saqué de la maya Mañana viene presa Vos La hace la misteriosa ¿Y por qué? Porque dice que viene De Estados Unidos Y está en la presa A meter la presa A usted y a mí A la misteriosa Dije a mí ¿Por qué? Ni idea Yo no he hecho nada Dice, el perro está el día Que está en la presa Vos Y él hace la misteriosa Y mueve más De que los perros ¿Quién está peleando A Maco? No sé ¿Y a quién pelea? Ahí no sé nada Por eso me lo digo ¿Y? Estaba metiendo La mano al juego Por Javier Ah Porque puta Él subió el video Y él no fue Dice Ella dice Que sabe ¿Quién está molestando? ¿Qué vas a ver? ¿Quién me grabó? ¿Qué vas a ver? Oígame Vámonos para Para arriba ¿Por qué no se va a ir? ¿Ah? Bueno ¿Y a quién la voy a dejar? ¿Qué dejar? Que la voy a ir conmigo Yo me iba a la baña La cambié Y a la pelea Oiga Está bonita Pero ¿y la última vez No la quiso ahorcar usted? Pero por problemas De la puta Que no respeta a las mujeres Como lo está haciendo ahora ¿Qué? Carmen Estamos mandando Manda a Lanza Que compre una cerveza ¿Por qué no te hubiera comprado? Manda de lo suyo ¿Ah? ¿Qué escuchaste? ¿Qué digo? ¿Eh? ¿Y qué voy a mandar de lo suyo Y yo para andar comprando guaro? Lanza Respénteme Lanza Ajá No respétenme No me diga amigo Porque usted quiere Que yo le vaya a comprar cerveza Yo no le voy a comprar cerveza Claro me va a ir Pues mande a la que vaya a comprar Vamos a ir A todos A todos Deje la que vaya Ey Lanza Deje la que vaya a ella Lanza Le quiere comer el pisto Ahí dijo usted Lanza Lanza Dame Dame el pisto Voy a comprar Vamos afuera pues Afuera le voy a dar pisto Véngase pues Vámonos Véngase No me da ¿Ah? No voy Véngase Vámonos para afuera Vamos afuera Ya se lo doy Yo lo primero Vámonos para afuera Si no me la da primero De que no sale De que no sale Yo no quiero Yo no quiero Que me estén llamando Más de tarde Que me estén llamando A las 11 llorando Lanza Si pero van a empezar a hacerlo Lanza No está No está No estoy viendo Que Iris quiere caguama Lanza Lanza Comprate unas caguamas Unas que? Unas caguamas Caguamas Si Y que usted es caguamera Si Si Es caguamera Es que? Es que? Caguama Y no me dijo Que iba a dejar la bebida Usted Una grande así Usted me dijo Que iba a dejar la bebida No No la dejó ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En serio Me mete catracho Le mete Usted se lo mete No En serio Me mete catracho Pelamero Perro Deja de beber Hombre Vámonos para arriba No Es que no te vas Me llamaron Ahorita me doy a Lanza Vaya traiga Iris Que allá anda loqueando Yo no voy Mira que Ella no está loqueando Yo no estoy loqueando Y que hice yo ahorita Que hice yo Detenerlo Va Yo no estoy loqueando Si usted no nos da bebida Después me voy a ir ¿Para dónde? Para allá Donde dice usted Pero si me da bebida No es que yo no le voy a dar bebida ¿No me voy a bebida? No ¿Para qué? ¿Eh? No Yo no le voy a dar bebida En ningún momento ¡Eh! Vámonos Le voy a comprar ropita Vámonos No quiere ropa Vamos a ir En diciembre Vamos a ir a comprar a todos Vamos a ir juntas La otra semana Yo con ella ¡Eh! Y le voy a arreglar Un traje de lujo Ya a ver ¡Eh! No hay nada para mí Van a dar dinero Ahora vi el corte Para diciembre ¡Lanta! Hable pues hable Le voy a decir una cosa ¡Dígala! A Gale A Celio Mucho Mecela Es que usted En cualquier mundo Y que puta Es que usted ¿Qué? Es que usted le da motivo ¡Hombre! Ajá Yo no Yo no Yo no estaba mirando a nadie ¿Sabes por qué? Estaba viendo a Carmen Deja uno adentro No a nadie No es que nadie tiene que estar aquí Aquí hay niños Son que van todos los dos hijos de puta a la calle Bueno aquí hay niños No pueden estar aquí No aquí solo yo estoy con ella Voy a tomar solo con ella No es que no van a tomar ¿Para qué quieren? Yo sí voy a tomar con ella ¿Para qué quiere tomar? Aquí vamos a tomar Y no es que iba a dejar de beber ustedes ¿Ah? No vamos a tomar aquí Bueno y por qué ¿Por qué bebe usted tanto? Calma Porque es alcohólica ¿Quiere matar penas o qué? ¿Qué me prometió? Que no iba a beber Matar penas Ella tiene un marido Pero la maltrata Para matar penas Yo soy sola Tengo mi amor lejos ¿Se va a traer a Iris a vivir aquí entonces? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué tiene de malo? Bueno y después la va a sacar corriendo De los que alcohólicos ¿Qué tiene de malo? ¿Usted sabe que a mí no me gustan los problemas? Sí pero la espajada le puso la... Ella tagán Lo que era por el mismo hijo de puta Porque el hijo de puta no respeta a ninguna mujer ¿Cómo ya de rato él estaba abrazando a Maita? Allá Adelante de ella ¿Quién estaba abrazando a Mauta ahí dijo Celio? Celio estaba abrazando a Maita Josecito estaba abrazando a Maita No, no creo yo Mi amor Mi amor Yo no miento Así le decime Mi amor No, no creo eso Ey, deben de estar dándose besos Las mujeres no se besan Yo soy mentirosa ¿Sabes que no? No miento nada ¿Ahí después va a andar maco enojado? No, Juan Por Maita Josecito abrazando Por Maita y Celio Por mí Vámonos, vámonos, vámonos No, no Ey, nos fuimos mi gente No me voy de aquí Si no me llevo a ir y yo Aunque sea en el baúl del carro Cante, cante ¿Cuál es la canción? ¿Cómo? Amanecer con otra Amanecer con otra No, no, no No, no, no Y es la canción más fea que cante usted, hombre No ¿Cuál es la canción? Cántela, canela Cántela, cántela, cántela Cántela, vaya a ver Carmen, cántela Carmen, le voy a decir algo Respeta a su hija Respeta a sus hijos No los trate mal No, si yo respeto Medio de rato comieron Le compré bebida Pero ya ¿A quién le compró bebida? No, le compré bebida Preco Ah No, bueno No, bueno Vámonos Iris Me llevo a Karen Me llevo a Iris, Karen ¿A quién? Vámonos Iris Vamos las dos Oiga, Selvin, me llevo a Iris No Gemelo, me llevo a Iris No Las dos Las dos Vámonos, vámonos, vámonos Las dos Selvin No se acerquen tanto Ustedes ya en la noche Es peligroso ¿Ah? Miren Tengan cuidado Tengan cuidado Ustedes Tengan cuidado Oiga Tenga cuidado Iris Yo la cuido La peino La vaina Mañana Bien mañanita La peina Vámonos para arriba Adiós Nos fuimos